Guerreros estoy muy contento de poder subir otro vídeo más al canal ya me lo han estado pidiendo y sé que me he tardado bastante pero estuve muy ocupado entregando algunos ajolotes para que llegaran a su nuevo hogar y pues aquí está el prometido vídeo de cómo hacer un filtro de bote espero que les guste me ha funcionado muy bien y me gusta mi pecera que me la hizo mi amigo de acuática guerra así lo pueden encontrar es como un perfil normal no es una página y sus peceras son muy buenas buena calidad y buenos precios amigos entonces pues nada guerreros comenzamos bueno guerreros entonces este filtro como pueden ver es pequeño lo voy a usar como una bomba de agua conectado con esta manguera para que llegue aquí el agua y después aquí voy a conectar un tubo de pvc de tres cuartos para que regrese el agua de nuevo a la pecera esto es tesontle molido que bueno para los que no sepan su función es una filtración biológica esto quiere decir que bueno el tesontle sirve para almacenar bacteria benéfica bacteria buena que va a hacer que el agua de su acuario esté bien entonces bueno vean esto es una entrada esta es hembra y esta es macho creo algo así para un tubo de pvc de tres cuartos esto va a ir aquí por eso le hice aquí este hoyo bueno yo no tengo un taladro o algo así entonces lo que hice fue calentar este desarmador con una vela y empezar a hacer el hoyo me tardé unos 15 minutos y ya luego lo lije ya está muy bien y pues aquí va a ir esto y aquí de adentro va a ir de esta parte el tubo de pvc que va a ser la bajada para el agua ya les voy a mostrar cómo va quedando solo es para que se den la idea más o menos y pues bueno porque lo hago en un bote pues porque es de 20 litros y le cabe mucho material filtrante biológico también tengo aquí perlón para que se queden las partículas este pequeñas de suciedad y vean este filtro pues no le cabe mucho material tal vez este no sé una esponja y algunos canutillos pero no serviría de mucho para una pecera pues tan grande pienso yo y pues está chido porque este filtro mueve 1200 litros por hora que son más de cinco veces el litraje que tiene la pecera que me acaba de llegar entonces pues nada guerreros voy a empezar a darle a esto y ya les voy mostrando cómo va quedando no voy a armar paso por paso no voy a grabar paso por paso porque se acaba de romper una parte donde pongo el celular para grabar del tripié y pues nada tengo que comprarlo y mientras les iré mostrando más o menos cómo va quedando bueno guerreros aquí una idea para que más o menos vean cómo es que va a quedar ahí está conectado ese filtro que es una cabeza de poder así se les conoce esto va a servir como bomba de agua entonces sorbe por acá el agua y la avienta por acá entonces le conectamos una manguera que va a llevar directamente a este bote que va a estar lleno de tesontle, canutillos, perlón y aquí en esta conexión que es la hembra se va a conectar un tubo de pvc de tres cuartos ese tubo va a regresar el agua hacia la pecera eso va a mantener nuestra agua limpia y pues vamos a hacer ciclado obviamente para los guerreros que no saben de qué es esto de un ciclado es como es ese tiempo específico para dejar que la bacteria buena se junte se cree se propague en el filtro y pues nada por eso ponemos este bote para que tenga harto material que guarde esa bacteria que es buena y pues eso es más o menos como una explicación súper rápida después también haré otro video de cómo va a ser como una introducción a entender el ciclo del nitrógeno que no es tan difícil no se los voy a hacer tampoco tan largo y para que entiendan cuál es la función de un ciclado mucha gente dice ay no pues yo nada más llegué y metía mis ajolotes y tal pero eso no es bueno porque después tienen picos de amoníaco o sea los nitritos súper altos y pues no hay que hacer las cosas bien amigos y los ajolotes siempre van a estar chidos es de eso se trata ¿no? entonces pues más o menos ahí va quedando ya les muestro otro avance bueno guerreros ahí quedó tenían razón hace rato en el grupo me dijeron que quedó muy abajo lo que había pintado pero pues ya ¿qué importa? vean ya quedó aquí el filtro le adapté la salida macho y hembra aquí y le puse silicón espero bueno se ve que ya está seco ¿no? pero pues quién sabe vamos a probar todavía está a prueba pero pues esperemos funcione aunque sea voy a conectar de acá ahí ya se oye un ruido creo que ahí está amigos ya lo conecté de ahí vean hice una adaptación lo atornillé a mi librero y pues nada ahí está el filtro cabeza de poder ese yo lo utilizo como una bomba de agua amigos siento que es más económico que una bomba de agua pero pues bueno vean ahí ya está saliendo el agua el filtro ahorita no tiene nada obvio lo voy a llenar con tesontle algunos canutillos tienen la misma función que como había mencionado es guardar bacteria benéfica y vean amigos no chulada amigos ya ahí está funcionando parece que está bien que no que no se sale el agua bueno esperemos a ver un rato pero ahí está amigos ahí va funcionando ya lo que voy a hacer es con una malla de las que venden en la lapalería de esas de plástico envolver esta parte de aquí voy a poner aquí perlón o guata justo en donde entra el agua el filtro y lo voy a enredar con la red así esa es la primera parte de la filtración que es este pues que limpie sirve como una esponja aunque igual tenemos la primera parte que es como una un prefiltro que es este por ahí absorbe el agua y pues ya tiene unas esponjas entonces también funciona y está muy chido ya lleno bien el bote y va a quedar chido nada más aciclar amigos ya después con calma les voy a enseñar bien como como ciclo la pecera no bueno ahí está amigos estoy muy contento para los que quieran saber la medida es de 95 de largo 40 de ancho y 35 de alto aquí tengo la otra pecera es de 60 litros y esta es de 75 aquí tengo un ejemplar nada más pero vean tengo una bomba igual bueno un filtro cabeza de poder que mueve igual como 1200 a ver 1050 litros por hora mueve y este otro que mueve 480 litros o sea tengo estos dos conectados y me va muy bien me va muy chido sabemos o bueno los que no sepan es muy difícil luego mantener un ciclado se cicla y luego se rompe suele pasar porque los filtros les cabe mucha muy poca este filtración biológica si este muy pocos canutillos muy poco tesontle y al final de cuenta se te revienta tu ciclado como por ejemplo en este yo tuve muchos problemas bueno este filtro me lo regalaron de cascada y le cabe muy poca materia material biológico y bueno aquí ya puse por ejemplo una red y tesontle y allá por ahí un frasco con tesontle aquí también tesontle con estas ramitas y unos canutillos ahí así he mantenido bien mi ciclado si se ha mantenido admito que al principio no funcionó ciclé y al final de cuentas los parámetros estaban mal pero lo resolví así metiendo más material biológico adentro de la pecera sin embargo pues en esta como les había mencionado pues tengo el filtro h toda esta parte esta parte de aquí está llena de guata o perlón como le quieran llamar y todo esto canutillos y aquí pues las plantas que te ayudan a bajar nitritos y pues nada por aquí regresa el agua a la pecera así así como yo mantengo estable todo esto amigos bueno guerreros ahí está el filtro de bote si amigos sé que para muchos no es estético pero para mí es funcional le puse unas cuerdas porque muchos están amarradas porque dicen que se puede caer el bote y así pero bueno ahí está esto se puede ver bien no se ha caído y bueno vean estos stickers me los dio estos dos jose mancilla de mi amigo ajolote y este mi amigo germán están bien bonitos hacen unos tatuajes bien chidos también me lo dio jose mancilla ese y ahí está amigos aquí está el acuario funcionando perfectamente reitero bueno tengo una cabeza de poder de un lado que mueve 1050 litros de agua por hora y ese de allá mueve 1200 me parece algo así por hora me ha funcionado muy bien el agua tiene un poco de taninos por el tronco pero los parámetros están chidos me parece bien y pues nada guerreros esas cabezas de poder alimentan el bote que está lleno de varios kilos de tesontle canutillos y bueno este tesontle molido y tesontle normal de roca grande y bueno tengo aquí una pequeña pues manguerita una bomba de aire oxigenando pero me parece que es suficiente con el filtro vean esa potencia no irrita bueno no es mucha corriente para que pues pues para que a los ajolotes los estresen para que los ajolotes estén estresados o sea y como en la parte de arriba pues no pasa nada vean están bien agustines los ajolotes trato de bueno tengo puras sembras aquí para que no se reproduzcan son cuatro puede que meta otro más no lo sé pero pues ahí está amigos bueno no sé si si se vea mejor con una lámpara acuática que hice ahí está ay que bonito jajaja nada guerreros espero les haya gustado el video este pues no expliqué paso por paso como lo hice pero más o menos para que se den una idea de esta capacidad del bote de del filtro de bote a mí me gusta hacer mis filtros siento que es este más sustentable bueno a mí me gusta también reciclar y nada amigos espero les haya gustado y estaré subiendo al canal próximamente un video de la introducción al ciclo del nitrógeno y cómo ciclar su pecera para que estén al pendiente para los que tienen dudas al momento de pues ciclar su pecera cuídense amigos hasta pronto guerreros y